¡Va a llevar! ¡Calmados soldados! Tengan paciencia y esperen su... ¿De qué quieres tu pizza, mi amor? ¡Pues de queso! ¿Qué se va a hacer la señora? A mi peinado y manicure. Siéntese, por favor. Dime a la revista para decirle a qué peinado quiero. Con mucho gusto. ¿Y la señorita qué se va a hacer? Vaquillaje y manicure, por favor. ¿Ves? ¿Ya se decidió, señora? Demi. ¿Deben su peinado, por favor? ¡Sí! Quiero este peinado tipo francés. Va muy bien con mis acciones. Tienen ustedes muy buenos. Va a quedar idéntica a la modelo. ¡Qué maravilla que existan lugares como estos donde los niños pueden divertirse aprendiendo! ¿Cómo me hubiera gustado que de chavito existiera un lugar así? Ay, Emiliano, pero si en tus tiempos ni siquiera conocían la rueda. No, pues... Me acabas de matar. Lo he intentado. Pero... No puedo dejar de verte. En la escalera sabes que vengo a verte una vez más. ¡Damián, me asustaste! Perdón, maestro, pues sin querer. Sin querer queriendo, ¿verdad, Damián? Este lugar está súper chido. La estamos pasando de lo mejor. Ay, qué bueno, mis pequeños corazones. ¿Ustedes también se están dividiendo? Sí, por supuesto que sí. Pero todavía queda mucho tiempo. Aprovechenlo. ¿Y dónde están sus compañeros? Se fue a la bola. Vamos a comer, sí. Mejor vamos a sanos unos pastelitos. ¡Va, que va! Lupita. Esto no puede ser. Está por demás hablado. Me arrepiento de mi debilidad y tú lo sabes. Sí, pero ahora me doy cuenta que no te soy indiferente. ¿Sabes por qué fuiste débil? Porque me quieres, Lupita. Me quieres. Apúrese que estoy ansiosa por irme a modelar. No se desespere, señora. Muy buen trabajo. La felicito. Se ha ganado una excelente propina. Gracias, señorita. Parece que me está quedando sin boleta. Marisol la está dejando al último grito de la moda. ¡Listo! Admito que hice una obra de arte. No me des más evasivas, mi amor. Por favor, se honesta conmigo. ¿Cómo me pides honestidad cuando lo que quieres es traicionar la confianza y el amor de Carolina? No, Lupita. No es justo que lo veas de esa manera. Estoy luchando por el verdadero amor que es el que siento por ti. Basta, mi amor. No digas más. Yo fui muy franco con Carolina. Le dije que iba a hacer todo lo posible por corresponder a su cariño. Pero... ¿Pero qué hago si ella no me inspira lo que me inspiras tú? Y de haber sabido que esto iba a ocurrir, hubiera evitado tu compañía en este paseo. No me digas eso. Yo agradezco cada momento que estoy aturada. ¡No puedo creer que me hayas hecho esto! ¡No puedo creer! ¿No te gusta? A mí me parece precioso. Esto que me hiciste no me parece nada el peinado que yo escogí. Yo lo veo igualito. ¿Ustedes no? ¡No se digan! ¡No se burlan de mí! Me hiciste proponido para arruinar mi modelaje. Solo quise hacerte una broma, señorita. ¿No tienes por qué ponerte así? ¡Esto lo va a saber la maestra! No creo que sea para tanto. Si no te gustó el peinado, te lo puedo cambiar. Tranquilízate, Simoneta. Estamos jugando. Vinimos a divertirnos. Mejor le haces caso a Marisol y deja que te cambie el peinado. Porque si sales así, todos te van a ver. Y tú no quieres eso, ¿verdad? No, claro que no. Está bien. Vuelveme a peinar. Te juro que he intentado apartarte de mis pensamientos. Pero mi corazón se revela. A él no le puedo engañar. Esto no nos conduce a nada. Y por favor, no volvamos a tocar este punto. Porque lo único que harás es que yo ponga más distancia entre los dos. No digas eso, por favor. Es la verdad, Emiliano. Quiero tener mi conciencia tranquila y poder ver a Carolina con la frente en alto. Yo pienso que... No, por favor, Emiliano, por favor. ¡Tiene el tanque! ¡Por favor! Si voy a pagar, no tengo por qué decir, por favor. Y apúrense que tengo prisa. Usted manda. ¿Seguro que tus papás no van a estar en tu casa? Clarín. ¿Entonces seguimos con el plan? Sí, pero te llevas un camisonzote. ¿Para qué? ¡Dije que tengo prisa! Sí, señor, ya lo sabemos. ¿Para qué llevo un camisonzote? Porque tiene que parecer que te petateas de de veras. Además, en las películas todos los moribundos usan camisonzotes. Ojalá que funcione el plan de Polita, porque yo no puedo vivir sin mi marisol. Chá, decatelo, ¿qué hacen las femeninas? Doctor, por favor. Pase al salón de maestros. Por aquí. Con permiso. Muchas gracias, don Joaquín. ¿Por aquí? Sí, por aquí, ahí. Enseguida le aviso a la maestra. Muy bien, gracias. ¿Quién es ese galanzote tan guapetón? ¡Shh, pancha! Si la general ha de saber, ¿la oye? ¡No me mienten las gruñetas! ¡Pancha! Sí, sí, sí. Ya me iba a limpiar el salón de Pusita. Mujer más insolente. Vino el doctor Arias. Está en el salón de maestros. ¿Y por qué no lo mandó a mi oficina? Porque no vino a verla usted, sino a la maestra Lolita. ¿Y qué hace ahí parado? ¡Vaya a buscarla inmediatamente! ¡Esperen! Es hora de tocar la campana. Bueno, ¿qué hago primero? ¿Toco la campana o voy a buscar a la maestra Lolita? Usted sabrá. Cumpla con sus obligaciones. Paciencia, señor, paciencia. Ya saben, para la mordiera de Diego, todos tienen que estar ahí. ¿Eso para qué? Para que cuando llegue Marisol, se pongan a chillar. Chilla, piensa que de verdad se pesateó. Pero yo no sé llorar, ya mentiras. ¡Súmbete a un lindo! Ojalá se repita algún día. Lupita, discúlpame por lo que pasó. No volverá a suceder. Está bien. Gracias. Nos vemos, niños. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, profesor! Mis amores, vayan a sus casas. Cuídense mucho. Vamos con tu mamá. Hasta mañana, Marisol. No, yo creo que esta tarde sí me tengo que morir. Me sorprende verlo aquí. ¿Pasó algo? No, no. No se alarme. Solo que pensé que los lentes le urgían y pedí en la óptica que los tuvieran lo antes posible. Y aquí están. Se lo agradezco mucho, pero... no debió molestarse. Ninguna molestia. Lo hago con mucho gusto. ¡Hijita! ¿Cómo te fue en el paseo? Estuvo muy divertido. Costó mucho sacarlos de la ciudad de los niños. Lupita, te presento al doctor Bernardo Árguens. Ya nos conocemos. ¿Qué tal? El doctor operó al papá de Citlaly. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto volverla a ver, Lupita. A mí también. ¿Y qué hace por aquí? Me vino a visitar porque él es mi amigo. ¿Verdad, doctor? ¿Verdad que somos amigos? ¿Cómo está usted, señorita Rhea? Amiga mía. Muy bien. Mamá, ¿podemos invitar a mi amigo a comer a la casa? Tengo una sugerencia. Si me permiten, las invito a comer a un restaurante. No, no, no. De ninguna manera. Para mí será un placer estar acompañado de tres hermosas damas. ¿Oíste, mamá? Yo también soy una dama. Yo me sentiría mejor si... Si usted acepta ir a nuestra casa. Bueno, usted manda, Lolita. ¿No vio al profesor Emiliano? Entró a la oficina de doña Gurñetas. Te estoy esperando. Te invito a comer. Ay, encantada. Dios mío. Ayúdame a sacar a Emiliano de mi corazón. ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Ya llegué! ¿Estás aquí? ¿Viste a ver a mi abuelita? ¡No hay nadie! ¿Trajiste el camisón? Aquí está. ¿Y ese disfraz para qué? Porque Diego va a morirse de adreves y lo necesita para vestirse de fantasma. No hables así que me asustas. Todos los enfermos que están graves se ponen un camisónzote. Porque eso viene a ser el uniforme de los moribundos. ¡Járense para mi cuarto! ¿Por qué en tu cuarto? ¿Dónde piensas petatearte? ¿Sobre la mesa? ¡Espera! Marisol se va a preguntar por qué vine a morirme en tu casa si yo tengo la mía. ¿Todo está plebiso? Ya lo pensé con la cholla. No tendré cabeza para las matemáticas ni para el subjuntivo. Pero para estas incrustancias soy una gran lombrera de la colonia. Ándale, vamos a la ensayada. Ándale. ¡Petrusia, tibre! ¿No oyes que tocan? ¡Abre la puerta! Así no sé dónde se mete cuando uno más la necesita. Hola, Simoneta. Lo único que me faltaba. ¿Te lo ocupaba que estoy? Y vienes a interrumpirme. ¿Qué quieres? Vengo a decirte una cosa, pero no se lo digas a nadie. Es que Diego va a morirse. Fernando Molina y yo fuimos compañeros desde la secundaria hasta la universidad. El doctor Molina es una excelente persona. Tan humanitario. Gracias a él fue que mi hija se pudo operar con un gran especialista. Recuerdo que a Fernando le decíamos el molinillo. ¿Por qué no llamaban así? Bueno, por el apellido. Molina Molinillo. ¡Qué chistoso! Entonces voy a decirle a Simoneta la molinilla. No, no, ni se te ocurra. ¡Uy, no! ¿Y usted, doctor, no tenía ningún apodo? Sí, pero no se los voy a decir porque se pueden reír de mí. Prometemos no hacerlo. No. Sí, sí, no. Bueno, me decían el... Llamerito. ¿Pero por qué el Llamerito? Porque siempre que tenía examen yo era el último. Entonces me la pasaba diciéndole a los maestros, Llamerito acabo, profesor. Llamerito acabo, profesor. Llamerito. ¿Prometieron no reírse? ¿Qué pasó? Eso que dices es puro cuento. Yo vi a Diego en la escuela y estaba tan sano como de costumbre. No puede enfermarse de gravedad en unas horas. Diego está sano, pero se va a acostar en la cama de Lucas que viene a ser el hecho mortífero. El hecho mortuario. Sí, es que en casa de Lucas no hay nadie. Después le hacen creer a Marisol que se volvió moribundo y ella se espanta al verlo. Se arrepiente, lo perdona y vuelven a ser novios. Es una receta que le dio Polita. ¿Será posible que ustedes, los hombres, en vez de estudiar, pierdan el tiempo inventando esas mentiras? ¡Y tú eres el peor de esos hombres! ¿Yo? Sí, por chismoso. ¡Vete! Estoy muy ocupada para perder mi tiempo. ¿Estás sordo? ¡No quiero saber nada de ese tontorrón! ¡Sí, Paquita, sí! ¡Sí, soy yo! ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Eres tú? Acabo de averiguar algo terrible que los niños quieren hacerte. ¿De qué niños hablas? Especialmente de Diego. Ese menudo traidor no tiene nada que ver conmigo. Déjame que te explique. Quieras ser muerto para ver si te asusta. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Claro, ¿cómo no iba a estar Lucas mezclado en una jugada así? Gracias por avisarme. Simoneta, están tocando el timbre. No lo tocan como personas, sino como caballos. Después te cuento. Adiós. Parisol, ha ocurrido una vicisitud, la más grande de la vida. Diego, está muy enfermo. Yo creo que se petatea. Pobre pati, tan joven que era. Diego, ¿cómo lo sabes? Porque se muere en mi cama. ¡Qué desesperación, Santa Petra la Callosa! ¡Qué desesperación! Por favor, Lucas, serénate. ¿Cómo es posible que para morir haya elegido tu cama teniendo la suya? Estaba de visita, de lo más tranquilo. Hablando de la vida, de todas esas cosas. Y de repente, ¡sáctelas! Le di un ataque. Lo acosté. Y ahora te llama. Con una voz finita, como un lilito. Apenas se lo oye, lilito. ¿Para quién me llama? Quiere que lo perdones antes de que cuelguen los tenis. Te la cobré, Marisol. Estoy segura que tú y Diego nunca volverán a ser novios. Yo a la gente moribunda la perdono de todo corazón. Pero estás exagerando, Lucas. Será un mareo, un dolor de barriga sin importancia. A ver, doctor, y digo que de plano se petatea. ¡No! Apúrale, Marisol. A lo mejor Diego ya se murió. El pobre estaba pálido. Y tenía las patas duras y los ojos en blanco. Espérame. Ahorita regreso. ¡No tardes, Marisol! Cuando la gente se petatea sin que la perdonen. Después su alma sale penando toditita a las noches. ¡Vámonos! ¿Y eso que traes qué es? Un regalo para Diego. ¿Un regalo? Sí, así se morirá mucho más contento. ¡Morris en la flor de Lida! En la flor de Lida. Pobre Diego. Si Marisol sospecha que no está moribundo, me va a matar a palos. No te preocupes. No lo va a descubrir, porque el ensayo te salió rete bien. Con estas ojeras, en cuanto te vea, creerá que estás bien chidas pelas. Acuéstate que ya no han de tardar en llegar. ¡Ahí viene Lucas con Marisol! ¡Tápate, tápate y agoniza! ¡Nosotros vamos a ponernos a chillar! ¡Vá a salir! Fíjate, ahí lo tienes. ¿Ya se murió? Todavía no, pero creo que le falta poco. Hace rato estuvo como cinco minutos sin respirar. ¡Diego! 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 ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Ah, sí, abuelito. ¿Cómo estará de mal que te confunda con su abuelito? No, Diego, no soy tu abuelo. Soy Lucas. Fíjate quién vino. ¡Mírala! ¿Eh? ¿Quién es? Ah, sí. Hola, abuelita. No es tu abuela. Es Marisol, que van a perdonarte. Ah, Marisol, viniste. Ahora puedo morir tranquilo. Diego, ¿te sientes mal? Muy mal. Bueno, espera un momento. Te traigo un regalo. Gracias. Así que te sientes muy mal. Mucho, muy mal. Toma, para que te sientas mejor. ¿Te volviste loca? ¿Cómo lo haces eso, moribundo? ¡Qué agoniza! Tengan cuidado, porque apenas se descuiden, regreso y les aplasto un pastel a cada uno. ¡No se baile! ¡Así no se trata un muerto! ¡Así no se trata un muerto! Un perico se arrancaba las plumas con el piquito. Pero no, no estaba loco. Iba al baño encueradito. Sí. Zoom, zoom, zurun. Zoom, zoom, zum, 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 zum. Dan, dan, darán, dan, 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 dan. Ya murió la cucaracha. Ya... Televisaniños presentó